Continuamos con el tutorial 3 de la unidad 12. Es el mismo ejercicio B, inferir o adivinar el título de un artículo partiendo de su contenido. La diferencia está en que en el ejercicio anterior usted leía el artículo y tenía las alternativas para seleccionar. En esta oportunidad lee el artículo y debe escribir el título en español. Vamos a leer la instrucción. Lea el siguiente artículo, este texto que está acá. Escriba un título apropiado. Lo va a escribir acá donde tiene title. Escriba su respuesta en español. Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestro texto. Antes de realizar el análisis, lo primero que van a hacer es leer rápidamente el texto. Y además identificar las palabras que no conozca. Una vez que haya hecho eso, va a repetir el mismo análisis que hizo en el ejercicio anterior, el que se presentó en el tutorial 2. Es decir, me voy a fijar en todas las palabras o nociones que se repiten a lo largo del texto. La primera noción que se repite a lo largo del texto tiene que ver con la palabra Cairo, que se encuentra ubicada en Egipto. Es decir, un estado, la capital de Egipto. Fíjense en algo muy importante, que no solamente me voy a fijar en que Cairo, Cairo se repite, sino las nociones como la nacionalidad, la palabra capital, y además el pronombre que está haciendo referencia a Cairo. Por eso insisto en que son las palabras o nociones que se asocian y se repiten a lo largo del texto. Entonces mi primera noción es Cairo, capital, me habla de las personas que son originarias de Egipto. Y además en el uso del pronombre veo que me están hablando o me están mencionando algo que está relacionado con avenidas, con caminos, con calles. Vamos a pasar a la siguiente noción. La siguiente noción tiene que ver con conducir, con manejar, vehículos, taxis. Este adjetivo está relacionado con los taxis, el vehículo, o vehículos que se repite aquí también. Conductores, vehículos, taxistas, manejar, conducir, carros. Entonces fíjense que la siguiente noción tiene que ver con vehículos, con manejar, con conducir. Con vehículo automotor. Entonces me están hablando de Cairo y algo debe estar pasando con estos vehículos, con los carros en el Cairo. Me voy a la siguiente noción. Y la siguiente noción fíjense que tiene que ver con contaminación. Fíjense que está en marrón dos palabras, contaminación y ambiente. Pero además está asociada con otras palabras o nociones que se repiten que tienen que ver con el estado de los carros. Antiguo, viejo, en muy mal estado. Eso por supuesto lo puedo asociar con la contaminación del aire. Vámonos a la siguiente noción que se repite a lo largo del texto y es removal, eliminated, eliminar, remover. Es decir, que probablemente aquí me están planteando que los carros en el Cairo, carros antiguos, carros en mal estado, están produciendo contaminación del aire. Y por lo tanto requieren de su eliminación. Vamos a ver si hay alguna otra noción importante que se repita acá. Sí, carros nuevos, comprar carros nuevos, nuevo, la palabra nuevo. Es decir, que probablemente aquí hay una propuesta. Es decir, están identificando un problema, pero además están planteando cuál es la solución que están planteando en el Cairo para resolver el problema de la contaminación ambiental. Es decir, la eliminación de los carros viejos, de los carros antiguos. Entonces yo voy a tomar en cuenta todas estas nociones para escribir mi título. Vamos a ver cómo nos quedaría el título para este artículo una vez hecho o realizado este análisis. Taxis nuevos para reducir la contaminación del aire en el Cairo. Pero fíjense que tengo todas, consideré todas las nociones que identifiqué en mi análisis. El título lo he escrito como una oración. Una de las ventajas del título es que usted puede ser tan creativo como pueda para escribir su título. Puede ser una oración, puede ser una frase, puede ser una pregunta, puede utilizar signos de exclamación. Es decir, que no es tan limitado como cuando tienen que identificar el tópico. Claro, lo importante es que el título, por supuesto, esté apegado al contenido, al planteamiento principal de este texto. O del texto que tengan para el ejercicio.